Música Tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios Estamos en el miércoles 2 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario En el evangelio, Lucas nos traza el proyecto de vida de Jesús y sus objetivos Los podemos visualizar desde los cuatro acontecimientos que se plasman en esta narración En primer lugar, Jesús ha venido a sanarnos y para ponernos al servicio de los demás La curación de la suegra de Pedro nos comunica que lo que más anhela a Dios es nuestra sanación corporal y espiritual Pero no para quedarnos estáticos, sino para unirnos al servicio y la misión del reino El segundo acontecimiento es la curación de muchos enfermos, la noche del pasado sábado Para comprender la importancia de este hecho, debemos también analizar que en el tiempo de Jesús Los enfermos y los endemoniados eran excluidos de la comunidad y por ende de la sociedad Su enfermedad y sus demonios eran fruto de su pecado Al Jesús sanarlos y liberarlos, nos enseña que ha venido a incluirlos y aceptarlos tal cual son Por esta razón, la exclusión y el rechazo del otro nunca sería una opción negociable para los seguidores de Jesús Un tercer elemento es la oración de Jesús en un lugar desierto Para Jesús, aunque debe estar ayudando a las personas, no se deja llevar por el activismo Hay que ayudar, eso es muy cierto Pero la fuerza y la gracia nos la da el Padre Celestial El cristianismo va más allá de la filantropía Todo lo hacemos por amor al Padre Y aunque estemos muy ocupados, no se debe perder la comunicación con Él jamás En cuarto y último lugar, nos percatamos que Jesús sabe lo que quiere Aunque está ganando popularidad por sanar y expulsar demonios, ese no es el centro No se acomoda ante los aplausos, Jesús quiere construir el reino No se concentra en su fama, sino en la misión de construir lo que le ha mandado su Padre Lo demás vendrá por añadidura Lo importante es misionar, misionar y misionar Gastar toda nuestra vida en anunciar al reino, sin esperar nada a cambio Con el único interés de buscar siempre la salvación y el bienestar del otro Por eso, no lo olvides Navega mar adentro con el Señor Que Dios te bendiga